No te pierdas Estamos con Eliana González, directora de políticas inclusivas de la Intendencia de Maldonado aquí en la parada 8 de La Manza, esta playa tan linda que trabaja tan bien y hemos estado ya varias veces conversando contigo Eliana pero repasemos un poco de qué se trata esta playa Esta playa, como tú lo dijiste, es verdaderamente inclusiva las personas en situación de discapacidad o alguna persona que tenga algún tipo de impedimentos para ingresar sola al mar o disfrutar de un día de playa tiene todos los recursos y las herramientas necesarias para poder acceder al mar desde que baja el estacionamiento hasta el mar un equipo multidisciplinario que lo espera en la rampa compuesto por docentes de educación física, estudiantes, personas que también con discapacidad intelectual que también se insertan laboralmente, que ayudan al resto con discapacidad motriz a ingresar al mar también hay trabajadores sociales, psicólogos hay adultos mayores que están nucleados, que también se dirigen al mar tienen también la posibilidad de tener esa barra y poder disfrutar el equipo los ayuda a acercarse a la barra y también disfrutar del mar así que bueno, los carros anfibios este año tenemos un montón de turistas que están disfrutando así que sumamente contentos y agradecidos con el equipo es una gran oportunidad de la administración Antía que la apertura ha sido para todos los turistas y para todo el mundo que quiera disfrutar del mar recién comentabas sobre un equipo multidisciplinario ¿cuánta gente lo compone? bueno, en este momento hay 12 docentes, 11 estudiantes y 6 personas, ayudantes, auxiliares en verano las principales acciones que hacen sí son en la playa pero durante el año? no, no solamente en la playa también hay personas en situación de discapacidad que no solo disfrutan de la playa tenemos talleres de verano que este año los ampliamos a zona oeste este año funcionan en La Loma, en el Parque La Loma ahí tenemos cerámica, tenemos canto, música, paseos en bicicletas accesibles también este año funcionan en zona oeste, en Pan de Azúcar así como la playa accesible de Piriápolis y el próximo lunes se dará apertura en el municipio de Solís en Bellavista, otra playa más bueno, y así seguimos avanzando en accesibilidad se brindan herramientas para que toda aquella persona que tiene algún tipo de dificultad pueda tener un verano accesible también ¿cuál es el horario en el que ustedes están trabajando aquí en la playa accesible? todas las playas funcionan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y después los talleres de verano funcionan desde las 16 horas a las 20 horas divino, muchísimas gracias Eliana Usenos Blech Esta está Enmar Comence Gracias Una Quina Mam Quina